Yo Yo, que me rehusaba a escuchar su voz Aunque siempre me hablabas Y me comprendías Aunque no lo merecías Yo, que un día te ofendí Que con mi boca dije muchas palabras necias Yo, que me rehusaba a escuchar su voz Aunque siempre me hablabas Y me comprendías Aunque no lo merecías Pero que torpe fui Que no podía entender Que tú me estabas amando El infierno merecí Que te olvidaras de mí Pero extendiste tu mano Donde me encontraba Lleno de inmundicia Lleno de pecado Pero que lindo es tu amor Viste mi condición Porque me amabas tanto Y aunque no lo merecías Me había dejado de ti Y aunque tú me hablabas A mi corazón Y muchas veces trataba De hacerle de ti Tú siempre me seguías amando Yo, que un día te ofendí Que con mi boca dije muchas palabras necias Yo, que me rehusaba a escuchar tu voz Aunque siempre me hablabas Aunque siempre me hablabas Y me comprendías Aunque no lo merecías Aunque no lo merecías Yo, que un día te ofendí Yo, que un día te ofendí Que con mi boca dije muchas palabras necias Yo, que me rehusaba a escuchar tu voz Aunque siempre me hablabas Aunque siempre me hablabas Y me comprendías Aunque no lo merecías Pero que torpe fui Que no podía entender Que tú me estabas amando El infierno merecí Que te olvidaras de mi Pero extendiste tu mano ¿Dónde me he encontrado? ¿Dónde me he encontrado? Lleno de inmundicia Lleno de pecado Pero que lindo es tu amor No viste mi condición Porque me amabas tanto Pero que torpe fui Que no podía entender Que tú me estabas amando El infierno El infierno merecí Que te olvidaras de mi Pero extendiste tu mano El infierno El infierno Yo merecí Yo merecí Que te olvidaras de mi Pero extendiste tu mano ¿Dónde me he encontrado? Lleno de inmundicia Lleno de pecado Pero que lindo es tu amor Pero que lindo es tu amor No viste mi condición Porque me amabas tanto Tanto me amaba Que no viste mi pecado Tanto me amaba Que no viste mi pecado Que no viste mi pecado